Mujeres afganas realizaron ayer una nueva protesta contra el régimen talibán en la ciudad Mazar-e-Sharif, la cuarta ciudad más grande del país, en la que reclamaron ser integradas en el futuro nuevo gobierno y que se mantengan los derechos adquiridos durante los 20 años de ocupación estadounidense. En la manifestación se vieron imágenes de mujeres con pancartas, con mensajes como la sociedad de un solo sexo apesta. La semana pasada presidentas de distintos países hicieron un llamamiento en el que instaron a los talibanes a respetar los derechos de las mujeres y niñas en Afganistán tras la toma del poder. Este tipo de protestas con mujeres como protagonistas son inéditas para los talibanes, que reprimieron sin piedad cualquier oposición durante su anterior gobierno entre 1996 y 2001.